permítanme amigos de sin mentiras actualizarle la pelea a cuchillo a cuchillo no puede ser de otra forma entre el títere su luz ni y un nuevo un nuevo protagonista sirisky comandante de las fuerzas armadas del títere comediante su luz ni es el comandante en jefe o jefe del estado mayor pues ahora yo no sé cómo lo dicen en su país aquí en el mío le dicen pelea cuchillo cuando hay muchas tensiones diferencias punto de vista discordante acalorado pelea chisme por aquí yo te digo por allá bueno así están ellos pero lo último que se ha sabido ustedes recuerdan que nosotros hablamos del contraataque del títere allí en bando en arte moca entonces allí se le presentó un plan ese plan era la contra ofensiva para detener a banda a bagner la presentó sirisky comandante de las fuerzas armadas del títere su luz ni no estaba de acuerdo desde diciembre su luz y viene le viene diciendo al títere salte de ahí no le ha parado él confía en este plan y a partir de que su luz ni sale aparece en las encuestas de que los gringos le andan le andan sobando la cabeza y de que ya celeste y lo ve como un potencial enemigo político bueno lo ha dejado ahí pintado en la pared pintado completamente en la pared es un decorado ahorita mismo solo ni el que está mandando ahora mismo es irisky acuérdense de ese nombre ese es el que va ahorita ha ido ya tres veces allí a arte moca a tratar de explicar el plan y ver cómo va corriendo la cosa porque su luz ni le dijo que saque esa gente de allí que va a entrar en un triple caldero triple caldero vas a perder manut vas a perder servers y vas a perder otra ciudad por ahí que ya te la voy a decir le dijo su luz ni porque ese plan de sinisky no va a funcionar no vamos a desgastar las tropas no la vamos a quemar porque la necesitamos para primavera pero no necesita un triunfo simbólico para expresárselo y para demostrar y pedir plata a occidente y allí estaba esa diferencia entonces se coló por los palos sinisky y a partir de allí bueno lo que hay allí es que dejaron de lado a salud y prácticamente el que está ahorita con poderes totales se llama sinisky poderes ilimitados en la operación de vanut que si esa operación se pierde ya ustedes saben que fue por este señor que se llama sinisky que es el comandante de las fuerzas armadas del títere comediante y ahora se está hablando mucho de que si él llega a perderse como ya es previsible bueno se van a perder tres ciudades en uno porque los rusos están atacando la tercera línea de defensa se acuerdan en otro vídeo que les hablaba de las líneas de defensa que había allí en que se estaban perdiendo la próxima línea de defensa es es precisamente la tercera línea de defensa es slow yang kramators y con casting of k y si se llega a perder esta que ya está casi perdida que es la segunda línea de defensa adiós al donbass vamos a ver cómo va a funcionar ese plan de sinisky por ahora solo ni no le tiene mucha confianza mucho menos los gringos y los británicos lo dejamos hasta aquí muchas muchas gracias será hasta la próxima